Podríamos decir sin problema que el 2024 es un año de gloria para la comunidad de la los media. Tanto dentro como fuera del canal hubo varios descubrimientos importantes. Demasiados diría yo. Es así como en este video me di la tarea de recopilar aquellos descubrimientos, obviamente dando créditos a los responsables por supuesto, dentro de los parámetros del canal. Ya habrá momento para analizar los descubrimientos fuera del canal. Por lo pronto alisten las palomitas que vamos con todo. Empezamos con el caso más notorio del canal. No ahondaré mucho en esto así que seré breve. Hace unos meses se descubrió que Runimator fue distribuido en Chile mediante VHS con doblaje latino hecho en Argentina. Punto para mí, ya que pocos creían en esta tesis. Pero lo sorprendente aquí es que el usuario Archivistark LK subió un clip con un redoblaje venezolano que pocos tenían en cuenta. Asimismo, un anónimo me compartió un clip de un doblaje latino de la secuela de Runimator. Todo esto y más lo podrán ver en el video que dejaré en la descripción o en el botón de la parte superior derecha. El usuario Paltasauce rompió el internet. Para los estándares del canal, por supuesto, subiendo la película del patito feo de 1997 con su doblaje latino de forma completa y en decente estado. Desde ya les aviso que respalden el audio y le dejen su like al usuario. Desde 2014, el audio estuvo perdido y tuvimos suerte de que el compañero conservaron VHS con el doblaje de la película. En esa misma línea, el usuario basurero de Dekun subió la película completa de 20.000 leguas de viaje submarino con su doblaje latino. La película de Dek Entertainment durante buen tiempo estuvo perdida junto a su hermana, El Chico del Tiempo, pero esta también se recuperó hace unos años e incluso recientemente se añadió a Pluto TV y ahora fue el turno de la reimaginación del clásico náutico del buen Julio Verne. A partir de aquí vienen los grandes descubrimientos, ya que en abril de 2024, un anónimo subió un clip del doblaje latino de Carnosaurio para que un 7 de mayo, un tal John Ryder subiera toda la película completa con su doblaje latino proveniente del canal chileno Chilevisión y confirmando que la cinta sí salió de México. Ahora solo falta recuperar el doblaje de las secuelas, ya que afortunadamente el usuario, dibujando tu historia, me dio la razón al subir un clip de Carnosaurio 3 con doblaje latino. Yo les dije que si una franquicia tuvo por lo menos una cinta doblada, es poco probable que el resto no se haya doblado para Latinoamérica. Y ya que hablamos de franquicias que podrían tener doblaje latino, el 13 de febrero de este año el usuario Emanuel Pereira subió a YouTube la cinta de Prom Night con su doblaje latino en considerable estado, quedando pendiente el hallazgo del doblaje latino del resto de sus secuelas. Que con todo lo visto y lo que veremos en este video, la fe es lo último en perderse para encontrar estos doblajes. Al igual que Reanimator, Dolce terminó con dos doblajes latinos, en lugar de uno como se especuló por mucho tiempo en la red. El primero fue encontrado por el usuario John Ryder H, y este es el caso más complejo ya que comenzó con un simple clip que el usuario rescató de un VHS. El usuario consiguió subir la película con su doblaje latino, el cual es argentino, el 4 de mayo en Mediafire y el portal Ocru. No obstante, unos días después de subirse el primer clip, un usuario subió otro donde se escucha un reparto de voces diferente y con un audio un tanto más limpio. Eventualmente se diría que este doblaje provendría de México y aparentemente es el doblaje que se usó en la película cuando por un tiempo estuvo disponible en Netflix. Cosa que hoy en día falta verificar. Así es chicos, le hicieron un Reanimator a Dolce. Los usuarios Pocha Viva y Cine en Español subieron en sus canales de Ocru la película completa de Pterodáctilo con su doblaje argentino en perfecto estado. La cosa es que lo subieron en años dispares, 2020 y 2017 respectivamente. ¿Por qué recién me lo recomienda Google cuando claramente le pedí toda la información de la película antes de mi video? Son cosas que al día de hoy no entenderé. Poco falta que en Ocru esté el doblaje latino de Komodo y ni cuenta maya dado. Queda pendiente descubrir el doblaje mexicano de Pterodáctilo. En el caso de las involuciones, esta vez tenemos tres casos. El doblaje original de Tommy Jerry sufrió una considerable baja ya que el usuario Malta aparentemente fue dado de baja de YouTube. Ya no me sale en la plataforma, solo el usuario Kalashnikov, aunque aparentemente algunos videos suyos ya no están disponibles. Lo mismo ocurrió con el usuario Empanada de Sandía, cuyo canal se eliminó y todos sus videos de Coco Fred también, hasta que el usuario Ninjin Stereo los rescató pero quién sabe por cuánto tiempo. Es entonces que el usuario CSL19 se tomó la molestia de subirlos a Internet Archive donde esperemos se mantengan por buen tiempo. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. En pantalla ven a todos los responsables de cada material recuperado y a quienes les doy las gracias. Lo dije antes y lo digo ahora. Sin ustedes la LOS Media no sería lo mismo. Agradecimientos especiales a los usuarios anónimos que me hablaron de algunos casos antes de que se hicieran públicos, lo cual me motivó a continuar con esta inesperada sección del canal. Por mi parte me retiro a preparar unos videos de LOS Media e invitarlos a dejar casos similares en comentarios. Si tienen casos de material latinoamericano perdido, material español perdido, incluyendo doblajes, videos de internet o temas afines, no duden en comentarlo. Eso hace más divertido a la LOS Media. Este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!